Bueno, amigas y amigos, seguimos aquí con una moneda de 25 centavos de Brasil. Bueno, ya veis, esta tiene el tema de que está... Antes de poner el cuño de la moneda, vamos, de lo que es el deodoro, hubo otro cuño primero, ya veis que trae aquí unas rayas, ¿eh? Bueno, seguramente serán rayas de estas que salieron aquí entre la barba y la estrella del centro. Si se ve bien ahí, mejor, ¿eh? Ahí tenéis, ¿eh? Como si se hubiera marcado primero otro cuño. Bueno, ya veis, deodoro, ¿eh? Una moneda de 25 centavos de Brasil. Le voy a dar la vuelta que le veis por la otra cara. Del 2003. Por lo demás, la moneda se ve bastante bien, ¿eh? Bueno, ya veis, bastante usada, ya bastante circulada. Voy a dar la vuelta ya para dejarla ahí en lo de... Ya veis que tiene aquí también, ¿eh? Tiene aquí, tiene... A ver si lo consigo, que se vea mejor. Se ve aquí, también se ve por aquí, por... Pues aquí se ve un poquito, ¿eh? Aquí se ven más rayas también. Aquí se ve una y otra aquí. No consigo que se vea mejor, ¿eh? Bueno, ahí ya se ve mejor, ¿eh? Bueno, ya veis que se ve aquí un poquito, ¿eh? A ver si consigo... Se ven aquí unas rayas y aquí se ve tres. Aquí se ve dos. Aquí se ve una y aquí otra. Bueno, no es que sea mucho error, pero bueno, ahí está. Ahí vos lo dejo, amigos. Una moneda de 25 centavos. Del 2003. Ahí vos queda, ahí vos la dejo. Con esto ya me despido esta mañana. No sin antes agradecer que veáis mis vídeos. Daros las gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube. Ya estamos en mil suscritos. Gracias a vosotros, claro que sí. Espero que sigáis viendo mis vídeos. Un abrazo, amigos. Gracias. Y a cuidarse, campeones. Hasta mañana, amigos. Gracias hasta mañana. A cuidarse, amigos. Gracias. Gracias.